¿Y José? ¿Tú costas festein? Sí. Muchos argentinos me cuentan de mi ley. ¿Sabes qué digo yo? ¿Qué decía yo cuando va a tocar mi ley? ¿Nunca viste una imagen así de acá? No, no. No, no, no. ¿Ese es tu barrio desde arriba? Sí, sí, ese va todo el... ¡Se llegó a Carla nomás! Vamos a probar acá los bareniques. Están rellenos de ricota que fue hecha acá en los tambos de la colonia Menonita. Esta leche jamás pasó por la calle Luis Paustébr. A veces paso a otros que los tengo acá al lado y me están firmando. Digo, ¿no le falta un poquito de respeto? Sinvergüenzas de mierda. Bienvenidos a un capítulo más de un topo por el mundo. Hoy vamos a conocer la colonia Menonita de Huatraché. Estamos acá con Pepe que nos está alcanzando en su camioneta. Tenemos acá a Carla que ahora en un rato va a cebar unos mates. Y acabamos de cruzar recién el límite interprovincial entre la provincia de Buenos Aires y la provincia de La Pampa. Estamos yendo a la zona de Huatraché, que ahí es donde residen los Menonitas. Por lo que sabemos no utilizan electricidad, no tienen contacto con el exterior. Pero bueno, vamos a sumergirnos dentro de esta colonia y que ellos nos cuenten en qué consiste. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Hola! ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un gusto. ¿Y en ustedes? Bien, todo bien. ¿Tu nombre cómo es? Pedro. ¿Cuántos años tenés, Pedro? Eh, 22. Tengo un canal de YouTube. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Mirás YouTube? Sí. ¿Miran YouTube? Sí, a veces miramos. Sí, casi lo único que hacemos es trabajar. No tenemos... O sea, no nos queda otra. O sea, yo trabajo para mi viejo en el taller y trabajo con uno de afuera. Y yo uso el teléfono de él porque yo no puedo tener teléfono pro que uso para lo que preciso, después nada más que eso. ¿Y cómo es el tema de la electricidad? ¿Pueden usarlo, no pueden usarlo? ¿Cómo es? Sí, con generadores. ¿Con generador por temas de religión, así o...? Sí, y aparte no hay línea acá cerca. O sea, algunos conectan porque mi viejo tiene uno grande y hay cuatro vecinos que están conectados. Y después las cosas, ponele, la ropa, ¿sí se la hacen todos ustedes? Sí. O sea, esto lo hacen en tu familia, toda la ropa que tenés puesta, ¿no compras en un local de ropa? Dino que... No, no, no. Mi señora la hace. ¿Tele y esas cosas no tienen? No. ¿Y la Copa del Mundo, así no la vieron tampoco los partidos? Yo no los vi, pero algunos lo vieron. ¿Pero medio así, de forma clandestina o...? Sí, sí. Ah, está como prohibido, que no se enteren los padres, digamos. Claro, sí. ¿Pero a Messi lo conocen, ponele? Sí, Messi, sí. Y de famosos, así ponele, no sé, Marcelo Tinelli. No, a ese no lo conozco. O Mirta Legrán, ponele. No, yo no conozco. ¿No lo conocen? El Messi, sí. El Messi, sí. Son buenos tomadores de Fernández, ¿está bien? Alcohol pueden tomar. Sí, bueno, no deberían tomar este alcohol. Ah, está prohibido. Sí. Pero toman. Sí, tomamos. ¿Y cigarrillos se puede? Sí, hay muchos que toman. Y el tema de la droga, ahí sí. Sí, eso, eso no sé cómo es, pero me imagino que eso lo deben tener de contra cagando acá adentro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias. Un placer, ¿eh? ¿Qué van a hacer? ¿Puedes decir que no lo giran? Sí, ¿por qué no? Mira qué ruedita. Es de chapa. No anda fuerte, con la piedra, mira cómo se húndenla. ¿No pueden usar goma en la rueda? No, no. ¿Y en los carros ese? No, en los que andan solo no. Ah, los que son a motor no pueden usar con goma. O sea, este si a combustión lo pueden usar. Sí. Pero no tiene que tener rueda de goma. Y el otro a caballo sí puede tener rueda de goma. Sí, sí, sí. Pero no... ¿Y por qué eso? ¿Por tradición? Sí, es una religión que los quieren seguir manteniendo como delante. Ellos la particularidad que tienen es que siguen la corriente de Menos Simons, por eso el nombre de Menonitas. Y mantienen las tradiciones desde el siglo XVI, que fue cuando Menos Simons hizo una reforma con respecto al cristianismo. Incluso en sus comienzos era como despectivo llamarlos Menonitas, porque decían, ustedes son los que siguen a Menos y era como la forma de despreciarlos. Pero hoy en día ellos mismos se llaman en español como Menonitas. Técnicamente el nombre de la religión es anabaptista. Buenas. Buenas. ¿Cómo le va? Yo para el hombre no había hecho asado, para usted sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Panchito? ¿Cómo estás, Pancho? Bien. Estamos paseando por acá con la colonia. Está bien. Él es economista. Tiene un canal de YouTube. ¿Sabés lo que es YouTube, vos? No. ¿Vos? Sí o sí. Bueno, ellos saben, vos porque acá estamos viejos nosotros. No, 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 a mí no, porque no me gusta. ¿Ah, no te gusta? A mí me gusta hablar, la realidad y no... Bueno, él tiene un canal de YouTube y va a mostrar todos los contenidos, todas las cosas que ha sacado en la colonia. Ustedes. Que no muestren mentiras, ¿eh? No, no. Si vos le va a contar, le va a contar la verdad. No, yo no le cuento nada para que informe por TV. Aparte, si vos le firmás todo esto y después viene la FIP, peor todavía, está al horno. Que venga, 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 ni un problema, ni un problema. Me juego que la Pampa recauda más impuestos de la Valoria que toda la Pampa. ¿Cuántos habitantes hay? Hoy me dijo unos 3.000. ¿Puede ser? No, no, no llega. No llega a dos o sí. No, no sé. Debe ser 1.800 por ahí. A veces paso a otros que los tengo acá al lado y me están firmando. Digo, ¿no le falta un poquito de respeto? Sin vergüenza, sin mierda. O sea, ¿ustedes son hincha de boca? Sí. Hay algunos. No, hincha, no. Nosotros no están láticos. O sea, ¿todos los menonitas son hincha de boca? No, no, no. ¿La final de La Libertadora la vieron? Sí, a un ratito el último cacho lo miramos. Porque no le doy importancia, pero no me da gracia. Tengo en casa trabajando. Las selecciones, eso sí, eso me gusta. Las ven. Pero los clubes... Bueno, recién venimos de ver a unos que empezamos a filmarlos, pero después no quisieron que los filmemos adentro en la carpintería. Me contaron muchísimas cosas más de cómo es su vida cotidiana. En el tema de que, bueno, usan la electricidad para trabajar, una vez que terminaron de trabajar a la tarde, apagan el generador y chao, la casa sin nada. Aparte, ves todos los carros con caballo, los tarros de leche como en la vieja usanza, en la puerta. Es como muy siglo XVI. Buen día. Buen día. ¿Cómo andás? Bien. Che, ¿me haces un favor? Te lo llevo una vueltita de este arriba del carro. ¿Cómo te llamás? Jacobo. Che, me da un poco de miedo, Jacobo, ¿eh? ¿Vos vas a buscar la leche todos los días a los campos? Sí. ¿Cómo es eso? ¿Funcionan como cooperativa? Para cooperativa, sí. ¿Y con la leche que hacen queso, así? Hacen queso. ¿Lo hacen ustedes mismos? Sí. Yo estoy de las dos cosas. Primero juntan la leche y después trabajando en la quesería. ¿Cuántas horas al día trabajan? A ver, de a las ocho hasta a las doce. Sé que ustedes hablan como un idioma parecido al alemán. Strag, habite, Deutsch. Por ejemplo, si digo buenos días es Guten Morgen. Guten Morgen, sí. ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Ajá. ¿Y usted, dónde son ustedes? De Buenos Aires, de capital. Ah, mira. ¿Conocés? Poquito. ¿Ha viajado? Sí. ¿Y en qué fueron para allá? Con un taxi. ¿Y no encontraste nadie con leche acá? Acá no. Ah. A la mañana. Ah. Ya terminamos para hoy. Ah, vos ya repartiste. Y los juntan ahí en esos tarros. O sea, nos perdí. Teníamos que haber venido más temprano. Y a la mañana juntan la leche y después traigo el suero. Ah, ahora estás yendo a buscar el suero. Sí. Un gustazo, querido. Listo. Un placer. Muchísimas gracias. Vamos a vivir así. Por ahí hay un preconcepto que uno tiene es que, bueno, los Melonitas no salen de acá de la colonia, no conocen el mundo exterior y, bueno, nada que ver. Tienen celular. Nos los mostraron ahí, pero cuando quisimos filmar que tenían celulares que no, no, porque está como mal visto dentro de la comunidad. Pero miran YouTube todo. De hecho, se suscribieron al canal. Lo que no sé es de dónde saquen internet. Deben tener Wi-Fi porque nosotros acá señalan el teléfono, no tenemos. ¡Me llevás a dar una vuelta nomás! Sí, sí, sí. Gracias. ¿Tu nombre cómo es? Isaac. Isaac, un gustazo. Isaac me está llevando acá a pasear en caballo con su nene durmiendo acá abajo. Ni se enteró que subió otra persona. ¿Cómo se llama? Pedro. ¡Wow! Me siento en el 1600. ¿Cuánto recorres así en caballo? Y la mayoría de las veces son dos kilómetros, un kilómetro, a veces vamos cinco kilómetros, depende. Pero acá en la colonia no más. ¡Ah! Le metés rápido en el segundo. Hay nueve campos y en cada campo hay una de las cuerdas. Se atrae a la escuela, ahí está el cementerio. Y en cada calle, depende de quién se muera, se entierra en cada calle de donde vivís. Ustedes se entierran a la gente pero no hay tumbas, ¿no? No. ¿Se visitan los cementerios o...? No, 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 nunca. La mayoría nunca se visitan. O sea, una vez que murió la persona estaba con Dios, digamos. Sí, sí, sí. Exacto, agradezco muchísimo. ¿Que me llevaste a dedo? Sí, sí, sí. Gustazo. Saludo a tu nirio. Gracias. Esto de acá es la escuela, que está muy difícil de entrar y filmar. Y las clases son en alemán. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bueno, venimos a comer acá al restaurante Melonita, que es medio, me da la sensación, for sport un poco, como que ellos no deben venir a comer acá, si la gente de afuera. Y acá está la carta, tienen tallarina al huevo con crema y albóndiga, empanada con papas fritas, hamburguesa completa al plato, como que tienen menú argentino, costaleta con papas fritas, milanesa. Y también tienen acá comidas, vamos a llamar tradicionales, tienen bareniques. Después tacos, porque vienen de México, o sea, ellos fueron migrando de Europa, fueron a Canadá, de Canadá, México, México para acá. Se mata acá la foto de la nena Melonita con el mate y la factura. Danke, Shane. ¿Y eso qué es, Carlos? ¿Lo vas a probar vos? ¿Qué puedo probar? Como una mayonesa, ¿no? Sí. ¿Qué tal está? No me pará que lo saboreen. Muy bueno. Bueno, acabo de llenar los bareniques. Wow. ¿Y su crema? Bien, la jarrita. Bueno, vamos a probar acá los bareniques, que tienen pinta de haber sido hechos por una bobe. Y les puse ahí la crema de leche que nos dieron en ese frasco tan particular y la salsa de frutillas, que nunca lo probé con salsa de frutillas, así que están rellenos de ricota que fue hecha acá en los tambos de la colonia Melonita. Esta leche jamás pasó por la calle Luis Paustéur. Están deliciosos, ¿eh? Dejemos de pasteurizar la leche. Muchas gracias. Postre incluido. Flan casero con dulce de leche casero. Uy, loco, ¿no? Vengan acá a comer este flan con dulce de leche casero. Miren todos acá los enfrascados que venden. Bueno, desde miel, mermeladas, dulce de leche, hecho todo de la colonia. Me llevaría todo. Hemos salido de comer y es muy loco porque está atendido el local por una nena que debe tener 12, 13 años y atrás en la cocina está la madre meta a cocinar. Hemos llegado al centro comercial. Acá vemos el cartel de la farmacia. Miren cómo vienen con el carro a caballo y lo dejan atado acá. Es el estacionamiento. Hola, vinimos acá al supermercado y es súper común, vamos a decir. Tienen de todos los productos, no están ajenos a nada. Mirá la ropita de los nenes. Mirá, ahí están los cierres, los hilos, porque hacen, casi toda la ropa la hacen ellos. Poco compran, pero lo que compran ya es los modelos. Mirá, este es el jardinero que usan ellos. Las camisas, claro, ¿se visten? Es toda la misma ropa y... ¿Qué es para vos? ¿Cuánto está? ¿7.500? Y acá está todo el calzado. Me pregunto si usarán pañales de plástico. Sí, son pañales, claro, con la cantidad de nenes que tienen, ellos no se cuidan acá. Los hijos que den, no hay ningún tipo de protección, así que a meterle nomás. Hasta pan dulce hay. Me pregunto si celebrarán Navidad y Año Nuevo, así. Miren, estos son los libros de la escuela que están en alemán. Y son como cosas para colorear, dibujar, pero son todos con el diseño de vida menonita. O sea, son nenes menonitas los que aparecen acá. Un poco por el yiddish entiendo, pero bueno, es muy distinto. Lo que me sorprende es que es como todo en blanco y negro. No existen las impresiones en color, salvo algunas de las tapas. Me pregunto. ¿Tú puedes verlo? Sí. Y nosotros habíamos hablado de idioma. Nuestro país es la idioma que nosotros hacemos. Hemos hablado de la misma. Hemos hablado de idioma. Pero nosotros habíamos hablado en la escuela en alemán. Pero tu primera palabra es alemán, no es español. Y tú habías hablado de español. Sí, sí. El pasado era un muchacho, con la altura de tuya, con la edad de tuya, más o menos. ¿Cuántos años de Grecia tengo? Eh, 32. ¿36? Eh. ¿Cuántos años de Grecia tengo? ¿Cuántos años de Grecia tengo que comprar? ¿Abril? ¿Cuántos años de Grecia tengo que comprar? Ah, somos vecinos. Tenía un diario alemán acá yo. Entonces él me preguntaba si puede comprar un diario. Pero si la bajale, sí. Agarró y lo leí. Sabía todo el alemán. Ahí tenés, mirá. Ah, ese es el diario. Post. Adi Menonisi es post. ¿Lo vende, no? Sí. Mirá el diario Menonita. No sabía que había un diario Menonita. Sí. ¿Y es blanco y negro por los costos? Por el costo. ¿Por qué es caro en color? Sí. ¿Sólo la tapa? Sí, sí, sí. Ah, pero es de Canadá. Sí, allá. Ah, no es... ¿Podemos comprar uno? ¿Qué es el costo que es? Sí. Sí. El costo... 1250. 1250. Lo que yo pago. Ah, el costo. Sí, el costo. No, porque no hago plata con este. Dale. Esa es en la colonia donde vivíamos antes. Eso es México. Sí. Estos son los fallecidos. Pero de acá parece... Ah, de por países están los... De todos los países. Todos los Menonitas, de todos los... Wow. ¿Y cómo les llega la información? ¿Lo mandan por teléfono? ¿Cómo eso lo llegan allá? Yo no sé quién. Hay alguien que las manda. Y el tema de que acá hay fotos, o sea, no está tan prohibido el tema de las fotos. No, hacen fotos, sí. ¿Qué es esto? Whisky, Flashe, Whisky... Flashe es botella. Y Uber, 1 milión de dólares. Una botella de whisky que cuesta más de un millón de dólares. Es la pregunta. Es in Whisky Flashe in London, auf einer Stringern verkauft werden. Es ist eine besondere flasche, die join in Jahr en 1926 von der Schnabel. Drayner McAllan Gemach Burde. Más o menos. Hablá en chino. El conflicto... ¿En chino? Ah, no, no. Hablá en chino ninguno. El conflicto de Israel-Palestina. ¿Qué dice Kriege? Kriege in Israel. Es guerra. Entonces, ¿qué es? Thousand... Thousand, es de cien... Mil muertos. Bueno, ya... Thousand de... Miles. Miles de muertos. ¿Qué piensan de lo de Israel? Yo pienso... No sé, no sé qué hay. No sé qué piensan. Ahora, Israel se puso fuerte contra ellos. Pero ellos son muy poquitos lo que lo están haciendo. Esto es lo que lo están haciendo, según lo que dice acá al diario. Esta gente vive abajo de la tierra. ¿En túneles? En túneles. Ellos lo tienen claro. Si ellos lo tapan todas las salidas y las entradas del túnel, se van a morir en pocos días. Y ellos tienen la posibilidad de... Lo entiendo yo. Tienen la posibilidad de cerrarlos. Bueno, voy a comprarte el diario. Es un histórico tener el diario Menonita. Abraham, ¿por qué algunos tienen gorra y otros no? ¿Es obligatorio? Porque ella trabaja siempre adentro, por eso no vale nada. Ah, no. Mi gorra está ahí al otro lado. ¿Pero vos no te la sacás? Estando adentro. Sí, sí. Cuando estoy a mi casa, ahí sí. Pero acá no, no tiene nada para holgar. Entonces me quedo arriba de la cabeza. Igual como él. Pero él porque se está quedando pelado. Ah, entonces por eso tiene. Claro. Pero yo también. Ah, bueno. El mismo equipo somos. ¿Vos viniste también de México? Sí, nacido de México. Ah, también vivieron de México. Sí, venido de México. Y el primer día vivimos aquí en la casa. Ah, ¿cómo se está? Un estudo, ¿no? Un anón, si te ha? Una pieza. Una pieza. Sí, sí, sí. Entonces... ¿Por qué no pueden votar? ¿Tienes un documento? Yo no sé por qué yo digo eso, porque yo no conozco ni Massa ni Milei. Pero los argentinos, muchos argentinos me cuentan de Milei. ¿Sabes qué digo yo? ¿Qué decía yo? Cuando va a tocar Milei, va a pasar lo que pasó cuando terminó Menem. Había un precedente dos meses nomás, y el otro estaba un mes, y el otro estaba en un día. ¿Y vos ahora naciste en México? Sí. ¿Y viniste en qué año para Argentina? 88. Yo estaba recién nacido. Sí, te vi. Mucho gusto. Bueno, osvídense. Osvídense. Primera vez que ves algo así. Mirá, ¿ves? Acá ponemos toda la... la colonia de arriba. Y entonces, cuando lo mandas para ahí, atrás arranca mi campo. ¿Ese es tu barrio desde arriba? Sí, sí, eso es toda la gente. Mirá, acá es el almacén que estamos. Sí. ¿Dónde estás ahora? No, lo mandé ya... Lo perdés de vista. Ah, sí. ¿Nunca viste una imagen así acá? No, no. No. La primera vez. Pero yo lo escucho, que vienen algunos... Ah, escucha. Hay gente que trae dron, ah. Sí, sí, sí. Mi hijo. Sí. Tiene un... Le gusta el cosa del bailo. Ah, sí. Sí, sí. Le hubiese gustado ver el dron. Sí, 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 sí. Entonces... ¿Se la perdió? Sí, sí. No traje, queda en la casa. Pero si él sabía... ¡Fua! ¿Le gusta toda la tecnología? Sí, bastante, bastante. O sea que por ahí tenés problemas y se te va de... Ah, sí, seguro. Pero todavía está joven, tiene 13 años. Un millón de pesos un carro de esto, sin el caballo. Sin el caballo y sin el cuero. Ese, ese, viene de Volkswagen. Y pagan dólares por eso, porque traen de Paraguay y de eso. No, no, eso... ¿Todos tienen uno o hay gente que no tiene? Eh, no, tienen todo. Cuando quieren hacer casamiento, que compran uno nuevo. Ah, el regalo de casamiento es un... Los mayoría de los muchachos, sí. Yo, mi papá tiene ocho hijos. No puede... Le da todo el lipo. Y entonces... Me lo da algo de fierro. Y yo lo hizo gratis en el taller de él. Y acá, ¿cómo conocés a la mujer vos? ¿Te la presentaron? ¿La tuviste que levantar vos? De esas palabras, me falta aprender más... No, pero ¿tuviste que conquistar vos a tu mujer o te la presentaron? Eh, eso me lo presentaron. Sí, sí, sí. ¿Eligen tus padres a tu mujer? O sea, ¿los padres eligen a tu novia o se enamoran? Yo me fui al... Vivo en el campo ocho, mi padre. Y fui al campo cuatro. Me lo busco la hija de Enrique Pérez. Y entonces, fuimos todo el domingo a la noche ahí, en poco más de un año. Primero tenía una en el 7. Ah, y se pelearon. No, pelearon no. Pero a ella no le gusta a mí, entonces le dije... Y antes de casarse no puede pasar nada acá. No, no. Tipo, no hay beso, no hay nada. El matrimonio, sin sexo. Sí, 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 está que puede pasear solamente esto. Y después, cuando quiere casarse, hay que preguntarle a los suegros si quieren hacer un casamiento. Y si sí, entonces lo reparando para un día, el sábado. Ah, los sábados se casan. Sí. ¿Sábado a la noche? No. ¿Durante el día? Durante el día. Porque el resto de los días que están para el hospital y Aguatreche y pueblo, todo para de viaje. Pero el sábado ustedes trabajan, el domingo no trabajan. Sí, solamente el domingo no trabajan. Y tenemos una semana a pasear de mi padre, mi abuelo, mi cuñado. Una luna de miel. Sí. Y el otro domingo se casa en la iglesia. Otra pregunta. ¿El divorcio existe si te querés separar de tu esposa? Para siempre. Claro. Eso, cuando está todo hecho el casamiento, ya está todo. No hay vuelta atrás. Ah, no, este casado, ¿no? Y hacen fiesta de casamiento o se hace una celebración. Sí, sí, hace, ah, según como está. Hay gente que estaba, que no, porque hay gente pobre. Ahí hacen cortito, sin comida. Pero mi vecino tiene buena entrada, entonces lo invitan todo el campo 4, todo para comer el mediodía y después el café con algo. Pero no bailan. Cantar. Ah, ¿cantan? Cantan en alemán. ¿Siempre la misma canción o...? Sí, sí, sí. ¿Cuál es? Para ver, canta un poco. ¿Cómo yo? Eso yo no puedo en ninguno. Ah, no, que solo ahí lo hacen. Sí, sí. No, no. Hay varios. Mi señora que puede en cualquier. Y mi hija también. Tengo dos hijas que pueden cantar bastante. Pero yo soy duro, igual como mi abuelo, que no puede cantar. ¿Soy de madera? Sí, sí, sí. Ahí le pusiste reversa. Se llevó a Carla nomás. La verdad que una experiencia hermosa y única la de haber conocido esta colonia Melonita, que es un mundo aparte. En mis experiencias fui conociendo distintas culturas, pero en este caso es alcanzar ese aislamiento total en plena Argentina, provincia de La Pampa. Comercian, tienen diálogo, viajan, pero viven en esta colonia que un poco me hace pensar y me retrotrae a la época de las colonias judías. Cuando vinieron los inmigrantes de Rusia, de Polonia, etcétera, etcétera, y se instalaban acá en el campo, se movían con carros a caballos. Tenían este tipo de vida, podríamos decir. Hablaban en yiddish, ellos hablan en alte deutsch. Pero hoy en día, ya siglo XXI, mantienen esa tradición y es una belleza. Me pareció que hay otros mundos, pero están dentro de este otro universo. Y dentro de este país, en pleno La Pampa. Muchísimas gracias, Pepe, por tu guía y por tu entre. Si no fuera por él, no hubiésemos conocido a ninguno de los Melonitas. Bueno gente, de esta manera nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo. Espero que les haya gustado, me lo harán saber en los comentarios y nos vemos la próxima.